No todo cansancio es por causa cardíaca. Podría ser el asma, podría ser asma lo que tenés. Hablemos de historias reales de personas con asma. El asma es una de esas condiciones que pueden pasar desapercibidas durante mucho tiempo. Tal vez conoces a alguien que a menudo tiene dificultad para respirar o incluso vos mismo has sentido que en algunas ocasiones como si el aire no entrara completamente en tus pulmones. ¿Podría ser esto asma? En este video te voy a hablar sobre qué es realmente el asma y cuándo deberíamos sospechar que podríamos estar enfrentando esta enfermedad, esta condición. Y lo más importante, cómo aprender a identificar sus señales de alarma de manera oportuna. Todo parte de la pregunta, ¿qué es el asma? El asma es una enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias, específicamente a los bronquios. Para entenderlo mejor, imagina que tus pulmones tienen unos pequeños tubos que se encargan de llevar el aire hasta lo más profundo de tus pulmones. Estos tubos llamados bronquios son flexibles, pero en las personas con asma tienden a inflamarse y a estrecharse, haciendo que sea severamente difícil que el aire pase de forma libre. El resultado es esa sensación incómoda de no poder respirar correctamente, lo que puede volverse aterrador para quienes experimentan los síntomas de asma. Uno de los principales problemas del asma es que no siempre es fácil de detectar, ya que sus síntomas pueden aparecer de manera leve o esporádica. Es decir, puedes tener asma y ni siquiera lo sabes, y solo en algunos momentos de estrés, de ejercicio o durante el resfriado, los síntomas podrían intensificarse. ¿Cómo podemos sospechar que tenemos asma? Es común que las personas ignoremos los síntomas iniciales del asma, porque creemos que son causados por una alergia, por un resfriado o por una simple fatiga. Pero existen ciertos signos que, si sabes identificarlos, pueden ayudarnos a sospechar que el asma está presente. Vamos a imaginarnos a Laura, una mujer que desde hace un par de años ha sentido que le cuesta respirar cuando corre largas distancias o cuando tienen algún resfriado fuerte. Al principio, pues esta lo achacaba a su falta de ejercicio o a la mala racha de los virus en invierno. Sin embargo, cuando empezó a notar que le ocurría más frecuentemente y sobre todo que en la noche solía despertarse con una tos seca y persistente, comenzó a preguntarse si había algo más detrás de esos síntomas. Lo siguiente son algunos síntomas claves que podrían ayudarnos a identificar que es hora de consultar con tu médico sobre las posibilidades de tener esta enfermedad. Hablemos acá. 1. Dificulta para respirar, especialmente en la noche o cuando hacemos ejercicio. 2. La presencia de sibilancias, que son sonidos como silbantes que escuchamos cuando intentamos exhalar el aire. Es como si algo estuviera bloqueando el paso libre del aire. 3. La tos persistente, especialmente durante la noche o cuando hacemos ejercicio. A menudo esta tos suele ser seca y no genera flema. La otra es la opresión en el pecho, como si tuviéramos una banda que aprieta nuestros pulmones, impidiendo que estos se expandan correctamente. Otra cosa que tenemos que tener presente es el cansancio de realizar actividades físicas que antes podíamos hacer sin ningún problema. Es importante acá destacar que estos síntomas pueden variar en intensidad y en frecuencia, lo que hace que a veces sea difícil de reconocer y que se trate de forma oportuna el asma. Pero, ¿qué es lo que causa el asma? Existen diferentes factores que pueden contribuir al desarrollo del asma. No hay como tal una única causa definida, pero algunos factores comunes incluyen los siguientes. Uno, la genética. Si uno de tus padres o ambos padres padecen de asma o alergia, hay una mayor probabilidad de que vos también desarrolles asma en el transcurso de tu vida. Dos, las alergias. Muchas personas con asma también tienen alergias, por ejemplo, a los ácaros del polvo, al polen, al moho o a las caspas de los animales. Otra que creo es la tercera, los factores ambientales. Las exposiciones a irritantes en el aire, como por ejemplo el humo del cigarro, la contaminación ambiental, los productos químicos o incluso cambios en el clima, nos pueden desencadenar un ataque de asma. Las infecciones respiratorias. Algunas infecciones, especialmente en la infancia, pueden dañar nuestras vías respiratorias y aumentar así la probabilidad de que desarrollemos asma bronquial. El ejercicio intenso, aunque suene paradójico, el ejercicio puede ser un desencadenante del asma en algunas personas. Hablemos de historias reales de personas con asma. Déjame contarte la historia de Roberto. Roberto es un hombre de 35 años que nunca imaginó que podría tener asma. Imagínate, 35 años. Durante su infancia y su adolescencia siempre había sido un niño sano. Pero todo cambió cuando a los 30 años empezó a sentir dificultad para respirar al subir escalera o incluso al caminar en días muy fríos. Roberto pensaba que estaba fuera de forma y lo ignoró. Pero los síntomas fueron empeorando conforme el tiempo iba pasando. Lo que comenzó como una molestia ocasional se convirtió en algo más grave. Hasta que un día tuvo que ir a la emergencia porque no podía respirar de forma adecuada. Sentía que le faltaba el aire, que se estaba ahogando. El diagnóstico fue claro. Asma de inicio en la edad adulta. Para Roberto el tratamiento adecuado pues le cambió la vida ya que pudo recuperar su capacidad para respirar sin esfuerzo y controlar los síntomas. Su historia nos recuerda que el asma puede aparecer en cualquier momento incluso si nunca la había sospechado antes. No solamente es algo que se va a presentar en la infancia. El diagnóstico y tratamiento del asma es importante saberlo. Diagnosticar el asma no es complicado pero requiere una evaluación médica adecuada. Los médicos utilizan una combinación tanto de la historia clínica que es recabada de la información que nos da el paciente como el examen físico y las pruebas de función pulmonar para confirmar de esta manera el diagnóstico de asma. Una de las pruebas más comunes es la espirometría que mide la cantidad de aire que podemos exhalar después de tomar una respiración profunda y lo rápido que puedes vaciar los pulmones. A veces los médicos también realizan otras pruebas de broncodilatador donde se te administra un medicamento que relaja las vías respiratorias y luego repiten la prueba de espirometría para ver si mejora tu función pulmonar. El tratamiento del asma suele incluir medicamentos que se dividen en dos grandes grupos. Los broncodilatadores de acción rápida que se utilizan para aliviar los síntomas agudos y medicamentos de control a largo plazo como por ejemplo los corticoides inhalados que ayudan a reducir la inflamación de las vías respiratorias y prevenir futuros ataques de asma bronquial. ¿Cómo puedo prevenir el asma? Aunque no siempre es posible prevenir el asma hay ciertas medidas que podemos hacer para ayudar a controlar los factores que nos desencadenan un ataque de asma y así mantener los síntomas bajo control. Algunos de estos consejos incluyen evitar los irritantes en el aire como el humo del cigarro si hay mucha contaminación no exponerse o no exponernos a productos químicos irritantes como por ejemplo el cloro. Utilice filtros de aire en su hogar para reducir la exposición a los alérgenos. Debes de vacunarte contra la gripe y contra otras infecciones respiratorias ya que estos pueden empeorar los síntomas del asma. Debemos realizar ejercicio de forma regular pero debes de hablar con tu médico sobre cómo controlar los síntomas si el ejercicio es el desencadenante de tu asma pues que vas a estar presentando la cadáver así que debes controlar pero siempre el ejercicio es importante. El asma es una condición seria pero con el diagnóstico y tratamiento de forma adecuada es completamente manejable. Lo más importante es aprender a reconocer los síntomas del asma y buscar una atención médica si estamos sospechando que puedes tenerla. Nunca subestimes la dificultad para respirar o la tos de forma persistente. El asma puede estar ahí en silencio esperando a ser detectada y ser tratada de forma oportuna. Así que si alguna vez te has preguntado si lo que sentís podría ser asma lo mejor es que consultes a un médico. Tu salud respiratoria es vital para llevar una vida plena y una vida activa. No todo cansancio es por causa cardíaca. Podrías hacer el asma podría ser asma lo que tenías. Si este video te ha sido de utilidad te invito a que te suscribas al canal regalarnos un like para que no te pierdas de cada uno de nuestros contenidos. Hasta el próximo video. Tienes aquí.